El 18 de febrero de 1938, el primer poeta de la Argentina decide que su muerte se escribirá como tragedia. Sobre las razones del suicidio de Leopoldo Lugones hay muchas y diferentes versiones. Y aunque vivió escribiendo sobre la muerte, nunca dejó una línea que intentara explicar lo inexplicable. El 18 de febrero de 1938, Leopoldo Lugones se suicida en el Tropezón, un recreo del Tigre. Curioso suicidio, ocurrido un año antes de que la paz tan despreciada por él llegara nuevamente a su fin, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Quizá, a los ojos de un contemporáneo sexagenario y desencantado, su prédica se había perdido. ¿Acaso Lugones no pudo ver que su ansiada de bacle estaba en marcha y se quitó la vida? ¿Qué llevó al poeta exitoso del centenario a beber la fatal combinación de whisky y de cianuro? Las explicaciones son tantas como su carácter podía anunciar. Para algunos, fue la depresión causada por no poder terminar su biografía de Roca, como escribió en la nota que dejó en el Tigre. Para otros, el origen de su melancolía está en el fin de un romance que Lugones mantuvo desde 1926 con una joven estudiante de letras, Emilia Cadelago. A comienzos de los años 30, la persecución de su hijo el comisario obligó a la joven a dejar al poeta. Dicen que Lugones nunca se resignó. Quizá lo atormentaba el ver que se encontraba cada vez más aislado de los círculos de poder y que sus glorias literarias comenzaban a convertirse en el pasado de las letras argentinas. Desconcertante e intempestivo, como otras tantas decisiones, ¿acaso el suicidio fuera tan solo el gesto lugoniano que decidió imprimir a su muerte como antes a su vida? Desencanto político, familiar, amoroso. Probablemente nunca sabremos cuál de todas estas razones fue la verdadera causa que desencadenó el suicidio. Borges, su incondicional admirador, lo despedirá con su mayor elogio. Decir que ha muerto el primer escritor de nuestra república, decir que ha muerto el primer escritor de nuestro idioma, es la verdad y es decir muy poco.